Mi mujer se llama María Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito, llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo a ver a un especialista Para que a mi mujer la curara a toda prisa Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé ¡A una! ¡Las dos! ¡Las tres! Y mi mujer no salía Entonces pensé que algo malo pasaría Y cuando llamé al doctor Va a preguntarle del caso y me dijo así ¿Cómo le dijo? ¡Vamos primo! No se asuste mi compadre Que no es muy grave la cosa Su mujer está Cacarandosa Y mira como baila Cacarandosa Y mira como goza Cacarandosa Y mira como baila Cacarandosa Y mira que sabrosa Cacarandosa 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 Y mira como baila Cacarandosa Y mira como goza Cacarandosa Y mira como baila Cacarandosa Y mira que sabrosa Cacarandosa 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 Y mira como baila Cacarandosa